La corrupción está saltando Moncloa por todos los lados. Y concretamente, amigos, hay un alto cargo del gobierno de Ábalos que asegura que Sánchez presidía las cumbres de cuatro ministros para la compra de mascarillas. Atención, que ya hay un alto cargo que ha declarado ante el juez que cuando se hacían esos grandes contratos de mascarillas, se reunían cuatro ministerios y estaba Pedro Sánchez allí presidiéndolos. Y es que están saliendo datos de las compras de mascarillas, amigos, que ya afecta directamente a Marlaska. Y ha habido otro alto cargo que ha dicho que Marlaska estaba detrás también de esa compra de mascarillas. Pero también a Carmen Calvo, que fue la que dio el ok al gobierno de las compras de las mascarillas de Ábalos. Y, ¿cómo no? Salvador Illa. Que, por cierto, el gobierno entrega toda la documentación sobre Salvador Illa y lo entrega al juez vacío. En definitiva, la jugada que estamos viendo del PSOE para acabar contra Ábalos le está saliendo como una especie de boomerang. Se está volviendo directamente en su contra. ¿Por qué? Porque es que mientras ustedes y yo estábamos directamente encerrados por la maldita pandemia, al parecer, el gobierno de España había creado una estructura para comprar con sobrecostes el material sanitario que necesitaban los españoles y nuestros sanitarios. Y, al parecer, según está empezando a declarar altos cargos del gobierno, estaba metido Ábalos, lógicamente, pero otros ministros como Marlaska, Calvo, Illa y con la supervisión directa de Pedro Sánchez. Esto según, presuntamente, según estos altos cargos. Y es que, amigos, la corrupción se mide por toneladas en este gobierno. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Begoña Gómez, pues, lógicamente, con el Instituto de África, hizo las famosas reuniones con la Organización Mundial del Turismo y el gobierno de Sánchez le dio a la Organización Mundial del Turismo, se gastó 35 millones de euros por una parte del Palacio de Congresos? Pues, atención, que según algunas informaciones, atención, y esto sobre todo es presuntamente, Aldama, Aldama tenía mucha relación con el actual presidente de la Organización Mundial del Turismo. Aldama tenía una relación muy grande también con unos señores que querían crear un banco en Georgia. Todo esto, presuntamente. Y es que, amigos, si ustedes empiezan a relacionar, que luego hubo viajes de Alcoldo, de Begoña, de Ábalos a Georgia, empiezan a entender en lo que se está convirtiendo Georgia. Georgia, ahora mismo, montar un banco es relativamente fácil. Y, ojo, que ya están hablando de que se está convirtiendo en la nueva Suiza. ¿Qué quiero decir todo esto? Que, a mejor, el dinero que estamos hablando de que se fue a República Dominicana, presuntamente, o Venezuela, puede que parte también se haya ido a Georgia. Y puede que parte, ya que hay muchas sospechas, se podría haber ido, parte del dinero de la trama, por medio de lo que le acabamos de contar. En definitiva, amigos, la situación cada día se les complica al gobierno de España. Porque la pocilga de corrupción en la que vivimos, hace que la pichona y el pichón de la Moncloa, amigos, vivan en un estado de nervios diario. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.